Siempre me preguntan cuál es el secreto de mi mayonesa. Mmm, una mayonesa suave, que consigue que mis platos tengan mejor sabor. Un sabor tan nuestro y mediterráneo, con ese toquecito de ajo fresco, que da a mis platos la maestría de un chef. ¿Quieres saber mi secreto? Mi mayonesa de siempre es ajonesa de chubil. Ajonesa, mi mayonesa.